¿Qué habrían sido Iván Archivaldo y Jesús Alfredo, los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, los responsables del ataque a militares que trasladaban la madrugada del viernes pasado a Julio Oscar Ortiz Vega, el Kevin, a un hospital de Culiacán, Sinaloa? Así lo dijeron de forma no oficial autoridades del Grupo de Coordinación de Seguridad en Sinaloa que se reunieron en la novena zona militar. Reunión que fue encabezada por el gobernador Mario López Valdés y mandos federales, entre ellos el general Alfredo Duarte Mújica, comandante de la Tercera Región Militar. ¿A qué canta le acudican el ataque del local? Hasta el momento, como dice el señor gobernador, no tenemos la certeza de estos grupos, pero es muy probable que sean de los hijos del Chapo. Es muy probable que sean de los hijos del Chapo. Se dijo que los hijos de Joaquín Guzmán habrían dado la orden de rescatar a el Kevin, quien había sido herido y detenido en un enfrentamiento en la comunidad de Bacacoragua, en Badiraguato, y de quien se dice sería primo de el Chapo y brazo derecho de Aureliano Guzmán Loera, el guano. Incluso, trascendió que el Kevin podría ser en verdad el guano. Lo cierto es que la declaración del general se habría basado por el personaje detenido y porque se creía que los hijos de Joaquín Guzmán serían capaces por formación y temperamento de realizar todo tipo de acciones criminales. Para especialistas, el video del secuestro de los hijos del líder del cártel de Sinaloa, del restaurante La Leche en Puerto Vallarta, revelaría que son descuidados en temas operativos y de seguridad, por lo que no tendrían la capacidad para movilizar a 60 sicarios, tener información del recorrido del traslado del herido y montar una emboscada. Al día siguiente de ese hecho, se supo que Iván y Alfredo Guzmán Loera habrían negado haber dado la orden de atacar a los militares. Lo hicieron a través del abogado de su padre, José Refugio Rodríguez, quien aseguró que ni cuando detuvieron a su padre pensaron en un ataque así. Lo cierto es que tras la emboscada a los militares hay otras versiones de quién habría dado la orden. Una, se dice que Damaso López, el licenciado, el hombre que ayudó a Joaquín Guzmán a escapar en 2001 de Puente Grande y que es cabeza del cártel de Sinaloa junto con Ismael Elmayo Zambada, dio la orden de atacar a los militares y rescatar a uno de los suyos. Esta versión surgió por el armamento pesado como lanzagranadas y barret calibre 50, que utilizaron los atacantes y por la coordinación de al menos unos 60 sicarios que estarían al servicio del licenciado y que integrarían a los Damaso. Una segunda versión sería relacionada con la guerra que viven los Beltrán Leyva y la gente de El Chapo y sus sucesores en el cártel de Sinaloa. Se dice que Alfredo Beltrán Guzmán, el mochomito o el chamacón, dio la orden porque sabrían que los militares tenían a El Kevin. Se sabe que el mochomito, considerado como una de las cabezas de los Beltrán Leyva, estaría en disputa por Badiraguato, la cuna del Chapo Guzmán. A mediados de septiembre se confirmó que gente de Aureliano Guzmán le había quitado a Alfredo Beltrán la comunidad de Huixiopa y Pacacoragua, en Badiraguato. Ahí precisamente se encuentra el conflicto entre el guano y las fuerzas del mochomito, de acuerdo a la información de inteligencia, ¿verdad? Y es donde se están generando conflictos entre las comunidades de Huixiopa, Pacacoragua y sus comunidades aledañas y todo para precisamente tener el control de los medios de producción, que son los sembradíos denervantes que quieren ellos controlar. Dicho conflicto habría iniciado en abril de 2015, cuando Aureliano habría mandado a matar, se dice porque no confiaba en él, a Ernesto Guzmán Hidalgo, medio hermano de El Chapo y padre de Patricia Guzmán Núñez, esposa de uno de los líderes del cártel de los Beltrán Leyva, Alfredo el Mochomo, detenido en enero de 2008. Lo cierto es que Sinaloa está en guerra hoy entre fuerzas de El Chapo y sus sucesores, y los Beltrán Leyva, con el componente del cártel Jalisco Nueva Generación, de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, convertido en la organización criminal más poderosa del país y en expansión. Para especialistas, la acción de Culiacán tiene mucha similitud con las que ejecuta el cártel Jalisco, una intervención masiva de sicarios con fuerte armamento y un espíritu talibán. El cártel Jalisco Nueva Generación son los que con más saña y regularidad han realizado emboscadas de este tipo, como el derribo en Guadalajara de un helicóptero de la Defensa Nacional en mayo de 2015, o las emboscadas contra policías federales y locales en Ocoplán, en la zona de Jalisco y en Apatzingán, un mes antes. Para especialistas, este ataque a militares en Culiacán sería el reflejo de una alianza de los Beltrán o sus descendientes con el cártel Jalisco para tomar Sinaloa, quitarle el control al cártel de El Chapo, y de paso recuperar Juárez y la frontera tamaulipeca. Lo cierto es que el cártel Jalisco Nueva Generación de El Mencho, el hombre que surgió del grupo de El Chapo Guzmán, quiere ser hegemónico y lo busca por los acuerdos o la fuerza.